Hola, mi nombre es Simón y yo me quedo en casa. Un poco de miedo, un poco de miedo, el eclipse no fue parcial y según nuestras miradas, te vi que llorabas, te vi que llorabas. Yo me quedo en casa. Molti, molti, molti di. Stizoso mio, stizoso. Muy fácil, morioso. Má, má, má no mi pollo dare. Má, má, má no mi pollo dare. Mi soño y el mío divieto. Estar quieto, quieto. E non parlare. Sit, sit, serpí. Yo me quedo en casa. Mírenme, soy feliz. Entre las hojas que bailan. Cuando atraviesa el jardín. El viento en mono patín. Cuando voy a morir. Mamá, ponía casi. Así canto. Con el olor de un país. Florecito para mí. Yo me quedo en casa. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bed right. I've acted on my lovely stages. With ten thousand people watching. But we're alone now and I'm singing this song to you. Hola, yo soy Leandro Suárez. Y yo me quedo en casa. 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 No he quedo en casa. Y yo me quedo en casa. Y yo me quedo en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!